¡Hola chicas! Bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo las novedades de Mercadona de Navidad Ya os dije la semana pasada cuando subí el vídeo de las novedades de Mercadona Bueno, la semana anterior, que pronto vendría la colección de Navidad Y en efecto ya la tenemos aquí La he comprado casi toda, me he hecho este maquillaje Que lo veréis ahora a continuación, ¿vale? Nada, que vamos a empezar La colección de este año se llama Supreme Y bueno, es una colección súper bonita, súper navideña Con colores muy navideños, rojos, granates, etc Y bueno, la protagonista de esta colección es la paleta de sombras Que es esta Yo el año pasado no la compré Porque sabía que no la iba a utilizar Sé que esta tampoco la voy a utilizar muchísimo Porque no es nada práctica, es bastante, bastante grande Pero bueno, he querido comprarla para daros la opinión Porque el año pasado me dijisteis que echasteis de menos que comprase la paleta grande Y que os diese la opinión Entonces, pues este año me he animado Y la verdad es que ha quedado un look bastante, bastante bonito Pero lo veréis ahora Que me ha costado mucho trabajar las sombras Se caen bastante No pigmentan mucho Mmm... un poco rollo, ¿vale? Pero bueno, que eso lo veréis ahora Y os voy a enseñar La paleta, la paleta se abre así Tiene un espejo súper, súper grande Que lo podéis poner aquí Y os sirve como de tocador ¿Vale? La verdad es que el diseño es súper bonito Y la paleta en sí es esta Tiene colores muy chulos, muy navideños Pues colores verdes, dorados, granates Tiene tres iluminadores aquí arriba Es muy chula Pero yo he echado de menos a la hora de hacerme el maquillaje Colores mate O sea, solo tiene dos colores mate Que uno es negro Que en realidad no es mate mate Tiene como unos testellitos Y el otro es marrón muy, muy, muy oscuro Casi tirando al negro Que es con lo que hemos oscurecido la V final Y el resto, o sea, no tiene ningún tono de transición Así un poquito marrón clarito Un topo Un beige mate Le falta eso Entonces, jolín Quien hace estas paletas No se da cuenta Que sin un tono de transición O un tono mate No se puede hacer un maquillaje completo Entonces, claro, ya Si fuese una paleta pequeña Pues yo lo entiendo Pero una paleta tan grande ¡Hola! ¡Venga! Esto por criticar a los que hacen la paleta Si no se me cae algo en los vídeos No son mis vídeos Que he echado en falta Esos colores mate Para hacer una transición He utilizado este verde El verde más oscuro Este marrón oscuro Que es el único mate El bronce Este cobre El azul He utilizado muchísimos, muchísimos colores Pero no me quiero adelantar Para que veáis el maquillaje Y bueno, la paleta pues está muy chula Lo que cuesta es el diseño Porque cuesta 13,50 O sea, estás pagando el diseño mucho Y lo guay Me ha parecido esto del medio O sea, es muy original Esto es una mini paleta Que la sacáis de ahí Y sirve para llevártela de viaje ¿Veis? Le podéis meter la sombra Pues ala, me quiero meter Esta verde oscura Esta verde clarita Y la dorada En el medio Y de iluminador Quiero el dorado también Ala Ya os habéis hecho una paleta Para llevaros pues de viaje En el bolso Tiene su espejo O sea, me parece Muy correcto esto Y muy guay Luego tiene un librito Con looks Por si no Tenéis alguna idea De haceros un look Pues podéis mirar esto Es gracioso Porque no utilizan Ninguna sombra mate Ninguna sombra mate Yo no sé Cómo lo apañarán Intensifique Ah, vale Que no está en castellano Ah, vale Sí, por aquí atrás Estaba flipando Digo, jolica La empresa española Digo, y no es tan castellano Te dice, por ejemplo El look andromeda Marca suavemente La cuenca del ojo Con la sombra 04 Desde el exterior hacia adentro Tanto en el párpado superior Como en el inferior Y difumínala también En el párpado inferior Difumina la sombra número 20 Eh, ¿dónde pone el número De las sombras? Por detrás, me imagino, ¿no? Sí Bah, qué follón Bueno Tiene un imán Que está bien Porque si os cansáis De la paleta Ahora no sé El orden De las sombras No sé Creo que la verde iba arriba, ¿no? Si os cansáis de tener Este paletoncio tan grande En casa dando vueltas O en el cajón Cogeis O compréis una paleta Aliexpress o en Amazon De estas que vienen imantadas Sacáis todas las sombras La ponéis en una paleta pequeñita Y os deshacéis de esta grande Y ya está Ahora esto lo he metido a presión De verdad, tío Puede ser más vasta, Carla Vale Ya está Bueno Que la paleta Dejo ya de hablar de ella Porque la vais a ver En acción ahora En un momento Que yo no la volvería a comprar Porque por 13,50 Considero que tenéis paletas Mucho, mucho, mucho Mejores de calidad Y luego de sombritas En la colección También tenéis estos Tríos de sombras Que tienen un packaging Súper chulo Súper bonito Se abre así Yo me he cogido El tono 01 Vale Se abre así Tienen un espejo Que el espejo Se ve súper bien Y me he cogido El tono 01 Que va un marrón Un dorado Y un tono beige mate Me ha parecido súper bien De precio Porque costaban 4,50 Y vienen tres sombras Cuando una sombra suelta Creo de Mercadona Cuesta 3,50 O 4 euros Así que me parece muy bien Este precio Sí que me parece muy acertado Porque aparte El diseño es súper cuqui Teníais el otro modelo Que el otro modelo También traía Una sombra así Oscura casi negra Y luego una granate Más oscura Y una rosa más clarita Pero como esta paleta Ya trae un granate Pues yo la otra No me la he cogido Porque digo Aquí quiero dos Entonces me he cogido esta Para enseñaros El diseño Básicamente Que me parece Monísimo 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 De verdad También para llevar de viaje Esto que cabe En cualquier rincón Del neceser Y me parece muy práctico Voy a hacer Toaches de las tres Para que las veáis La sombra marrón Tengo que deciros Que parchea un montón Pero un montón No os imagináis Me ha costado mucho Utilizarla ¿Vale? Para el look La sombra del medio Es una sombra dorada Muy cremosa Con mucho brillo Es preciosa ¿Veis la marrón? Como parchea Pues a la hora de ponerla En el ojo Lo mismo La dorada Es preciosa No la he utilizado En este look ¿Vale? No la veréis en el ojo Pero es preciosa Y la textura así cremosa Es muy guay Y luego la beige mate Que es una beige mate Que esta es muy necesaria Para utilizar En cualquier look Para dar los cortes Para difuminar Lo que es Entre sombra y sombra Para iluminar El arco de la ceja O sea Es una sombra Que se utiliza muchísimo Voy a continuar Por los lápices Yo me he comprado El de ojos Que es un lápiz negro Con destellitos plateados Que lo sacan cada año Cada año sacan este lápiz Mercadona se podría renovar un poco Y sacar lápices diferentes No sé No sé No sé No sé Quien hay detrás ahí Haciendo las cosas Para Mercadona Pero es como que está Un poquito de ganado Yo si fuera la empresa Motivaría un poquito Al que crea las colecciones Y le diría Venga va Espabila un poco Crea cosas diferentes Porque esto lo sacan cada año Pero o sea Es un lápiz que funciona Funciona muy bien Ahora he utilizado La toallita esta con aceite Y me repara No lo puedo abrir Pues eso es un lápiz Cada año cambian el packaging Pero lo que es el lápiz Es el mismo lápiz cada año ¿Vale? El lápiz negro Con destellitos Yo lo he utilizado Tanto para la línea De pestañas de arriba Como para dentro De la línea de agua Yo sé que este lápiz Al ser Con purpurina Dentro de la línea de agua No debería utilizarse Porque se te puede meter La purpurina en el ojo Pero yo lo utilizo Lo utilizo el del año pasado También Dentro de la línea de agua Y no he tenido nunca Ningún problema Yo os lo comento Cada uno luego que haga Lo que quiera Pero yo lo utilizo Y no tengo ningún problema Y queda muy bien Es un lápiz muy negro Bastante fijo Cuando se seca Funciona muy bien La línea de agua Aguanta bastantes horas Yo con un lápiz Es difícil de encontrar Por eso este año Me he vuelto a coger otro Aparte el packaging Es súper bonito Súper bonito Y este cuesta 3,75 Luego los labiales Yo me he cogido El tono que llevo puesto Que es el tono 02 Puestan 4,75 Y son estos de aquí El packaging es Con imán Tengo que deciros Que el tapón Pesa bastante O sea Tiene como mucha calidad Es un labial que pesa Y es un tono mate Ahí en la barra Podéis ver El efecto que tiene Como efecto terciopelo Por fuera Y bueno Teníais el mismo tono Color rojo Que es el mismo Que el del año pasado El mismo Que lo tengo yo aquí De la colección My soul Me ha parecido El mismo La barra Y todo También con efecto Mate Os voy a hacer El swatch Por si queréis El de este año Que sepáis Que es el mismo Que el del año pasado Por eso os decía Que el que crea El maquillaje Pues no se curra mucho Porque yo que sé Un año podrías hacer Un tono más rojo Tirando presa Otro año más Sagranate Otro año más No sé Yo que sé Vale que tienes que poner Un rojo Porque en navidad Pues es como muy El rojo Que sea el mismo El mismo El mismo El mismo Porque es el mismo Pues no sé Yo me he comprado este Porque este tono Si que es súper Diferente Se parece un poquito Al rebel De mac Y es muy mate Queda precioso Me encanta Y luego teníais otro Que también es como El del año pasado Os voy a dejar mi vídeo Del año pasado Por aquí saliendo Por si lo queréis ver Para que veáis Que todo lo que os estoy diciendo Lo podéis ver ahí Lo podéis comprobar Y me acuerdo perfectamente Y bueno El año pasado También había un labial Que tenía toda la barra Como de purpurina Precioso Era de color rojo Pero era un labial cremoso Entonces yo Los labiales oscuros Cremosos No los suelo poner Porque se suelen salir Por fuera del labio Y no quedan bonitos Entonces bueno Pues se ha quedado ahí Este año también Pero que sepáis Que también tenéis ese labial Que ese labial Era un poquito más caro Creo que 5,50 O así Estarán saliendo fotillos De las cosas que no tengo ¿Vale? Paso con los esmaltes Que yo me he cogido Este Que es el granate Que os le enseñé Por Instagram El otro día Que os dejo Mi Instagram Por aquí saliendo Porque os enseño Todo primero por ahí Son las uñas Que llevo puestas Es un color precioso 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 Me encanta Y es un color Y es un color Granate Tirando a lila Se parece un poquito Al labial Y bueno También teníais El color rojo ¿Vale? Típico rojo Y un color dorado Que era como un topper Para poner encima De alguna uña Yo esas cosas Luego no las utilizo Tampoco me lo he cogido Yo siempre llevo las uñas Simples y normales Y bueno Yo este color Tengo uno De hace un par de años Pero ya está Bastante espesito Entonces lo he querido Renovar Estaba 3,50 Y es un tono No me digáis Que no es bonito Estoy in love In love In love A mi ya sabéis Que a mi los esmaltes De Mercadona Me encantan Soy muy fan Vale Luego por último En la colección Había un iluminador Voy a buscar aquí la foto Para deciros el precio Porque esto si que no me acuerdo Que precio tenía 7 euros Venga va Y se pasan un montón 7 euros Aquí os sale la foto Era un iluminador Bastante grande Iluminador líquido Por lo que he visto en redes Tiene bastante purpurina Así que yo no lo cogí Ni de coña Porque los iluminadores líquidos Luego no los utilizo casi Y esto Pues si fuera verano A lo mejor Si esto lo hubiesen sacado En una colección de verano Que te pones a lo mejor En las piernas Pues ahora que estuve en Ibiza Y eso Pues te pones un poquito En las piernas Lo juntas con la crema hidratante Y todo Pues oye Lo puedes utilizar Pero ahora en invierno No lo veo yo muy viable Y más con tanta purpurina No me gusta Vale Luego también Que no he comprado Han salido las brochas Que sacan cada año Pero este año Son de color rojo Tienen el mango así Como de plastiquito Rollo el Envoltorio de Nars Es un plástico así Como pegajosito Son muy bonitas Pero no las veo nada prácticas Porque han puesto Una lengua de gato Así pequeña Como para base de maquillaje Una de difuminar Muy grande Y una de Eyeliner Pero también muy gorda Que no la veo práctica Y Y bueno Son muy bonitas Para hacer un regalo O lo que sea Antes de regalar la paleta Yo iría por la brocha Porque aparte llevan un neceser Así en rojo charol Súper bonito Y también cuestan 13,50 Luego por último De la colección Supreme Han sacado Dos perfumes Así como con el envase De terciopelo Son muy chulos Para hacer un regalo También me gustan Aunque ya os dije En el vídeo anterior Que regalar perfume Es súper personal Si regaláis un perfume Aseguraros de que Sepáis Qué olores le gustan A la otra persona Porque es súper personal Y bueno Han sacado la versión de hombre Que es en color negro Y la versión de mujer Que es en rojo Y yo la olí La verdad es que huele Bastante bien Huele fuertecita De los olores Que a mi me gusten Porque yo soy Dolores más frescos Pero huele Bastante Bastante bien Me ha sorprendido Me gusta más Que la My Soul Esta que sacaron El año pasado Os voy a dejar A continuación Con el maquillaje Que llevo puesto Esto os iba a poner Así como musiquita Pero creo que lo voy a editar Tal cual así hablando Porque vais a ver Mis reacciones Cómo voy reaccionando Cuando voy cogiendo Las sombras Y nada Que os dejo Con el tutorial No sé si esto lo veréis Al principio del vídeo O al final No sé cómo lo haré Que vengo aquí Con la cara lavada Y voy a coger la paleta Madre mía Cómo me ha costado abrir Los productos Vienen súper bien precintados Y esta es la primera vez Que la voy a abrir A ver Qué tal Es súper bonita Bueno Viene con el espejo Me imagino que haré Primero la parte del vídeo Así hablando Y luego os pondré El maquillaje Entonces la paleta Ya la habréis visto Voy a empezar Sellándome todo el párpado Con el trío este Que viene la sombra Así de color crudito O sea Se desmigaja Un montón Pero bueno Voy a poner Por todo el párpado Porque a la hora De poner las sombras Se difuminarán mejor Que si no pongo Ninguna sombra Siempre que hago Un vídeo de maquillaje Os lo repito Pero yo Os lo vuelvo a decir No soy maquilladora No tengo mucha idea Yo todo lo que hago Es a mi bola Completamente Entonces pues no me juzguéis Mucho Vale Voy a empezar Haciendo una transición Con el marrón De esta paletita Porque en esta paleta No hay ningún color Marrón Así medio Este tampoco Es que sea medio Es bastante oscurito Pero es lo que tenemos Lo cojo con un pincel De difuminar Voy a coger El espejito este Ya que nos han puesto Un espejo gigantesco aquí Pues lo voy a coger ¿No? Para maquillarme con este Porque me estaba mirando En el pequeño De la otra paleta Pero es como imposible Vale Pigmenta bien esta sombra Veo que se queda Un poco como a parches Está quedando bastante Bastante a parches No sé si lo podéis ver Pero Telita Telita Los parches Que está dejando Como que no queda uniforme Bueno Voy a coger Otra vez La sombra beige Y voy a difuminar Todo el corte este De arriba Que me he subido Muy para arriba Esta sombra No me ha molado mucho Porque para ser Un marrón normal Que haga estos Parchecillos Yo no lo veo Muy correcto Es que no sé qué hacer Me podría haber pensado La idea Antes de empezar A grabar el vídeo ¿No? Hubiese estado mejor La verdad Y prepararme los pinceles Pues también Hubiese estado bien Vale Voy a coger este mismo De Primark Aunque va fatal No va Carla Busca otro ¿Dónde está el otro? Ahí Me suelen los golpes siempre Voy a coger esta de aquí Que es una sombra Marrón Muy oscura Muy oscura Casi negra La vamos a liar Bastante con esta sombra Esta sí que coge Mucho pigmento Muchísimo Y la voy a poner aquí En el final del ojo Como veis No llevo la cara maquillada No llevo nada En la piel Porque no sabía Como se iban a comportar Las sombras Entonces Si maquilláis primero la piel Y luego ponéis las sombras Y si os caen Para la piel Pues os fastidáis Todo lo que es la base de maquillaje Y todo Esta pigmenta súper bien Y va muy bien ¿Veis que la he puesto aquí? En el fondo Solo Vale Voy a coger otra vez El pincel con el que he puesto La sombra de transición Y lo voy a unir todo Y lo voy a unir todo un poquito Esta sí que está muy bien Si hubiese puesto otra como esta La paleta grande Más clarita Para hacer una transición No sé Quién hace las paletas estas Que no piensan estas cosas Yo creo que mucho No se maquillará El que crea las paletas estas Polín Mete algún mate Para poder hacer Un look entero Solo con la paleta El labial que tengo Al ser el color morado Yo no sé Qué ojos pueden pegar Con este color de labial Me lo quería hacer en verde Porque me gusta mucho Los dos verdes que hay ¿Sabéis? Me lo voy a hacer en verde Da igual Luego si le meto este labial Y queda mal Pues es lo que hay No pasa nada Me voy a coger el verde este Porque me ha enamorado Es súper bonito Súper bonito Y lo voy a coger con el dedo Ya sabéis Estas sombras así brillantes Con el dedo Tiene mucha purpurina Se me va a caer en la ojera Un montón seguro ¿Vale? Veis ahí Que pigmenta bastante Y lo voy a poner a toquecitos Como veis no llevo nada O sea llevo debajo Un corrector Pero encima he puesto La Esto no tiene fondo de color Pensaba que iba a tener mucho fondo Pero es como un topper Ay qué pena Yo pensaba Pues eso Que iba a pigmentar más Pero esto es como para poner encima De un color más oscuro Y yo debajo pues no tengo nada Como ya habéis visto Pero yo me rindo Voy a coger más Con el dedo Cae bastante en la ojera De purpurina Tiene bastante bastante purpurina A ver es una sombra muy bonita Ya os digo que si ponéis O trabajo más oscura Pues se verá mucho mejor Y voy a coger otra vez El pincel No hace falta tener 30 pinceles A coger un pelín de nada De la sombra de transición Voy a hacer el corte este Como veis me estoy haciendo Primero un ojo Porque como la cámara Se recalienta siempre Pues he pensado Me hago un ojo Y luego apago la cámara Que se enfríe un poco Mientras me hago el otro ojo Hay que hacer inventos Hasta que no me compré otra cámara Porque esta va fatal 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 Vale Ahora voy a coger Esta de aquí Que es un verde Pero mucho más oscuro Mucho más oscuro Y la voy a poner Con la sombra Que he cogido La sombra tan oscura De la V final La voy a poner aquí También Como veis Con el pincel No pigmenta nada La cojo con el dedo Y la pongo aquí En la esquina Como encima De la que hemos puesto negra Esta es bonita Esta es muy bonita Y hacemos rollo Como un degradado Del verde clarito Al verde oscuro Al negro Voy a coger la toallita Y me voy a limpiar Todo esto de aquí Del principio Que se me ha caído Porque ahí vamos a poner Ahora cuando ponga La base de maquillaje Y ponga todo Lo que voy a hacer Es poner un color dorado Aquí al principio No sé si poner Este así dorado O este más cobre Porque el cobre Con el verde Yo creo que puede quedar Muy bien Y luego en la línea De abajo de pestañas Le voy a meter Otro color Completamente diferente Porque así pues Probamos bastante Más sombra ¿Vale? Venga va Lo voy a poner ya El cobre Con un pincel De depositar sombra Este mismo De aquí No Este Que es más lengua de gato Con una lengua de gato Pero si no tenéis Lengua de gato Con el dedo Con el dedo Funciona todo súper bien Voy a coger esta La Adara Como la de Gran Hermano No coge nada De producto Con la brocha Nada Cero No está cogiendo nada Voy a intentar así Como rascar No coge casi nada Voy a intentar Pero no coge casi nada Vamos a proceder A cogerla con el dedo Y ahora utiliza Las toallitas estas Que son como aceitillo Con el dedo Si que coge bastante Pero es un rollo Tener que estar cogiendo Las sombras con el dedo Cuando se tienen pinceles Digo ¿No? He visto la serie de la Veneno Y ahora Todo el rato digo 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 Como decía ella Vale Se me ha vuelto a caer por debajo Pues Voy a pasar la toallita Y ahora ya Voy a hacerme la piel Y el otro ojo Y ahora vuelvo Y os hago La línea de abajo Que a lo mejor le meto un azul No sé Lo que Lo que vea Que puede ir quedando bien Ya sabéis que yo Pues hago bastantes inventos Con esto del maquillaje Pero la verdad es que Pues las sombras Están bien Pero pues no matan No matan Yo es una paleta Que no volveré a comprar La del año pasado No la compré Porque no me llamó Nada la atención La de este año Si que me ha llamado la atención Por este del medio Por el espejito Tal Y así Pues os quería dar la opinión También Y haceros un vídeo Pero yo No la volveré a comprar Porque por 14 euros que cuesta 13,50 Tenéis paletas Mucho mejores De Revolution De mil marcas A mí No No me ha enamorado Vale Igualmente Ahora os haré Los swatches Y todo eso Para toquetear más Pero las 3 sombras que he tocado Aquí Las 4 sombras que he tocado No me han enamorado Son sombras Muy normalitas Que si me decís Que la paleta cuesta 5 euros Te digo Ah pues muy bien Muy correcta Tal Pero por 14 euros Yo considero Que hay paletas Mucho mejores Vale Estamos pagando El diseño Tan chulo Tal Pero a mí me gustaría Ya que Mercadona Tiene tanta fama Con esto El maquillaje Todo Y no gusta tanto A todas Pues que el que haga Las paletas estas Se podría currar Y pensar Que necesitas Un tono mate Es para hacer Para hacer la transición Vale Ya que te gastas Este dinero En una paleta Tan grande Tan arma toster Con tantas sombras En vez de ser Con brillitos Pues pon la mate Vale Y ahí pones Un color topo Suelto por aquí Y ya está Si es que No hace falta Que haya dos dorados Quita un dorado Y pon un topo Y ya pues Con una paleta completa Pues genial Porque esto ya que lo han hecho Para irte de viaje O para llevarlo en el bolso O lo que sea Pues en esta paleta También necesitarás Poner una sombra mate Porque si te la llevas De viaje Necesitas una sombra mate Si o si Para hacer una transición Pero bueno Que ha quedado un look apañado No lo he terminado Voy a hacerme la piel Y ahora vuelvo Y continuamos Con la línea de inferior De pestañas Que eso es lo que da El toque final A cualquier look Ya me he maquillado La piel Me he puesto La base de maquillaje Esta de Belle De corrector He utilizado El de Mercadona Este El Perfectionist Los polvos de sol De Mercadona también Y ya está Vale Entonces Ahora voy a seguir Con los ojos Esta sombra La misma Que he utilizado Para oscurecer La V final La voy a coger Con una brocha Así planita Y la voy a poner Solo en el exterior Del ojo Porque como me lo he oscurecido Tanto Pues lo quiero Como oscurecer más Vale Lo quiero rollo Así como a un mar Casi negra Esta sombra Vale Voy a coger Un pincel de difuminar Así Que esté limpio Vale Este es de Primark No me sirve Es que este color Es muy complicado Y voy a difuminar Aquí El borde Que me ha ido Muy para arriba Y me quería poner El azul Aquí al principio Vale El azul este Este eléctrico Super guay A ver Si no me fastidio Lo que es el corrector Yo no sé si lo podéis ver Pero Se coge como amigas Y esto Se me va a caer En la ojera Lo veo venir Lo voy a intentar poner En la línea de pestañas inferiores Con el dedo Aunque lo veo muy complicado Voy a poner con el dedo Meñique Muy bonito el color Pero es que se Es como Súper Que se desmiga Guau La que estoy liando Por Dios Nada No es viable No es viable Poner esto así Voy a intentar Poner con el pincel Ahí la podéis ver A ver Queda bien Pero me hubiese gustado Que quedase más intensa Vale He intentado utilizar Un montón de colores Pero ha quedado Ha quedado guay Muy guay Ha quedado rollo ahumado Así al final Muy chulo La verdad Ahora vamos a utilizar El lápiz Que os he enseñado De la colección Bueno pues voy a enseñar Porque esto lo estoy grabando Previamente Y voy a hacer Como un delineado Me gusta Ha quedado un look Muy fiestero Muy navideño Aunque están navidades Lo veo complicado Pero ha quedado Muy chulo Muy chulo Y el Porque voy a utilizar Uno de los iluminadores Que viene en la paleta Como no Y voy a utilizar El del medio Que es el más Así dorado Dramático Más navideño Y lo voy a poner Con esta brocha De zoeva Que es para El iluminador Que es la 105 Voy a coger Buaa Chaval Esto tiene Purpurina A doquier Es muy bonito Vale El otro es más rosa Y el otro es más blanquecino Por mi tono de piel Y eso Me veo que me queda mejor Voy a poner Lo que queda en el pincel La nariz Y en el labio Vamos ya Con el labial Voy a retirar Con un papel El bálsamo Tengo los labios Últimamente Fatal Como ya sabéis Me he cogido el tono El 02 Que es un morado Que en los ojos Como veis No llevo nada de morado Entonces no sé Esto como se va a ver Bueno Espectacular Espectacular El color No me digáis Que no es bonito Y que no voy Pintada en una puerta Para tomarme las uvas Ya de navidad Solo falta ponerme El vestido de gala Pues ya está Chicas Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejadme un dedito arriba Suscribiros Si no estáis suscritas Activad la campanita Para que Youtube Os avise de todo Seguidme en Instagram Que estoy ahí 24 7 Y ya está Que nos vemos En un próximo vídeo Chao Chau 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 Chau